Y a propósito de este caso, la policía pasa de oficio a la Fiscalía el caso de los dos perros rescatados el fin de semana. Los dos perros fueron rescatados el domingo por la Policía Forestal y de Medio Ambiente. Los dos canes recibían maltratos continuos por parte de su propietario. Por no haber una denuncia concreta en contra del hombre, la policía actúa de oficio y pasa el caso a la Fiscalía. Nosotros vamos a mandar el caso a Fiscalía y oficio automáticamente mandamos a Fiscalía y el fiscal determinará si investiga o no investiga, si imputa o no imputa, acusa o no acusa, eso ya corresponde directamente. Los animales, de acuerdo a la certificación médica que nos va a traer, a la revisión que tuvieron, no presenta estas relaciones graves, solamente un poco de temor. El video del maltrato fue enviado al sector geoperiodista de Unitel. De forma inmediata se hizo el operativo para salvaguardar la vida de los dos animales, que ahora están en revisión médica y en el proceso de esterilización, que ahora es cubierto por el propietario.